Con la oportuna intervención policiaca se logró recuperar tres vehículos y detener a dos sujetos por robo de automóviles en Zunuapan. Con información e imágenes de David Abel Hernández desde Juárez, Chiapas, los sujetos del sexo masculino fueron detenidos por el delito de robo de automóviles y autopartes en un puesto de control implementado por la policía estatal, el ejército mexicano y la policía municipal sobre la carretera federal Juárez-Pichucalco entre las rayas de Tabasco y Chiapas. Los uniformados fueron alertados respecto al robo con violencia de tres automóviles en un municipio del estado de Tabasco y que eran ingresados al estado de Chiapas sobre el municipio de Zunuapan, por lo que prontamente los tres órdenes de gobierno montaron un operativo policiaco. Con base en las referencias, los uniformados le marcaron el alto a los conductores de una camioneta Nissan tipo estaquitas de color blanco con rojo con placas de circulación VR45609 y una Ilux de color gris con placas WTT7611, ambos del estado de Tabasco. Los conductores al ver la presencia policiaca emprendieron la huida. De inmediato, los elementos policíacos comenzaron la persecución donde los sujetos fueron alcanzados sobre el tramo carretero Juárez-Pichucalco, quedando en calidad de detenidos al no poder comprobar la posesión de las unidades. Los detenidos responden a los nombres de José Ignacio, de 20 años de edad, originario del municipio de Pueblo Nuevo, Solista Huacán, y Rafael Juárez Pérez, de 24 años de edad, quien dijo ser originario del estado de Guerrero, confesaron dedicarse al robo de autos, la comercialización de ellos en la región de Chiapas. Ante esto, los presuntos culpables fueron trasladados al Ministerio Público para que sea él quien dictamine su situación judicial.